Me encontramos en casa, bendecido por el Señor. Así dice la palabra de Jehová en Apocalipsis 3, 10. Dice el Señor, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios siempre está ahí, dice el Señor, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios está contigo como poderoso gigante. Dios no te ha dejado. Sigue buscándole en espíritu y verdad y tú verás las maravillas que Dios tiene contigo. Así que no te detengas. Sigue hacia adelante, siempre íntegro ante la presencia del Señor. Aunque vengan grandes vientos, fuertes vientos, siempre mantente confiado porque Dios nunca te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Si Dios te da una carga, es porque Él sabe que tú tienes la fuerza y la valentía para tú seguir hacia adelante. Recuerda, Evangelista Juan José Jiménez, este es el tiempo de caminar sobre natural y ver la maravilla de lo que Dios ha dicho. Si Dios te ha prometido algo y no lo has visto, sigues creyendo en Dios. Sigues conquistando la presencia de Dios. Por nada la vida te mueva sin la voluntad de Dios. Siempre sigues buscando la dirección de Dios y la chequina de Dios. No importa la prueba, la adversidad, las dificultades o lo que se te presente en el camino. Siempre recuerda que Cristo va contigo. Él va contigo en la barca y Dios no te dejarás. El Señor ha dicho, yo he vencido, ustedes también vencerán, pero ese es mi nombre para que nadie se englorie porque Él no comparte su gloria con nadie. Pero Jesús dice, al que venciere, yo lo haré con luna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Recuerda, dice la Biblia que todo aquello que hagan vencido, lo que hagan vencido, Dios, 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 escucha bien amado, Dios le dará un nombre nuevo, una piedrecita de gape, un nombre escrito en aquella piedrecita. Que solamente la vas a conocer, aquella piedrecita en aquel nombre nuevo que Dios le dará, aquellos que hagan vencido, toda prueba, toda dificultad, toda calumnia, toda adversidad, todo lo que se te presente siempre en el camino. Recuerda, recuerda, que Dios, nunca te dará una carga que tú no puedas llevar. Dios, está contigo como poderoso gigante, nunca te desespere, siempre recuerda. Dijo, la palabra dice así, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y Él escuchó mi clamor. Así es que por nada te tulbe, solamente sigues fiel ante Dios, ante los ojos de Dios, sé fiel a Dios como José es. Porque tú no eres cualquier cosa, tú eres la sal de la tierra. Tú no eres cualquier cosa, tú eres la sal de la tierra. Y si la sal se devanece, ¿con qué será salada la tierra? Recuerda la palabra, dice Apocalipsis 3 en la altura, versículo 10. Al que venciere, oye bien, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. De la hora de la prueba, de la hora de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios te está probando, pero Dios no prueba por probar. Cuando una cocinera prueba una habichuela, es porque ella tiene las certezas y la seguridad de que la habichuela, antes de que ella la pruebe, la habichuela está buena. Así mismo Dios te ha creado, y dice que Dios no creó, a imagen y semejanza de él. Dios vio que en el principio todo era bueno, y Dios no creó nada que era malo. Así que si tú estás pasando por pruebas, por dificultades, por la habitación, sigue hacia adelante, no te detengan, no es de mayo. Porque lo mejor se aproxima para aquellos que le buscan a Dios en espíritu, ¿verdad? Para aquellos que de madrugada se levantan a las tres, a conquistar la presencia del Padre, a conquistar la presencia del Eterno. Recuerda, amado, que más son los que están contigo que los que están contra ti. Si Dios, en su plenita misericordia, Él te ha dado una palabra, camina por esa palabra. No te detengan, pero recuerda, que siempre tú tienes que pelear como peleó este hombre llamado Jacob. Dice que Jacob peleaba con el ángel, y el ángel no lo quería bendecirle. Pero él dijo, yo tengo que arrebatar mi bendición. Yo tengo que pelear por mi bendición. Tú tienes que pelear tu bendición y apoderarte de lo que Dios te ha prometido. Pero tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que caminar en la dirección de Dios. Tú tienes que seguir peleando, aunque te cueste sacrificio, aunque te cueste trabajo. Sigue peleando, porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es hijo de hombre para mentirle. Si Dios dijo que te va a bendecirte, Dios lo hará. Tal vez Jacob sabía que Dios lo iba a bendecirle. De una manera u otra, de una circunstancia u otra, Dios lo iba a bendecirle. Pero él seguía peleando, peleando por su bendición. No importando la adversidad de lo que el ángel le decía, que lo dejara ahí porque el alba arrayaba y él se tenía que ir. Pero recuerda, el ángel sabía que se tenía que ir. Pero Jacob también sabía que él tenía que recibir su bendición de parte de él. Recuerda, amado. Cristo viene y su recompensa viene con él. Cristo viene y su recompensa viene con él. Es tiempo de caminar en lo sobrenatural. Recuerda, caminando con Dios en tiempos sobrenaturales para ver lo que Dios ha dicho en estos últimos tiempos. Recuerda, compartes el audio. Evangelista Juan José Jiménez, Tien de la República Dominicana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sigue hacia adelante. Dale a suscribirte para que vea más videos. Recuerda, Evangelista Juan José Jiménez, Tien de la República Dominicana. Shalom. God bless you, my friend. That is good forever. That is my love. God bless you. See you later. See you later, my friend. Ciao, ciao. Gloria al Señor.